Páñenme a retocar este maquillaje que, pues a simple vista se ve rescatable. Me voy a poner un poquito de corrector. Este es el de L'Oreal. Es el tono 325 y es súper, súper potente. Nada más me voy a poner así como que en algunos puntitos donde tengo más desgastado el maquillaje. Esto lo voy a dejar ahí un ratito y mientras voy a tomar esta paleta de contornos de Bisú y voy a poner un poco de sombrita por aquí en mi párpado. Y también de una vez voy a tomar mi paleta y voy a poner un poco de iluminado. Yo creo que este de aquí, por aquí y lo voy a difuminar. Y ya estoy difuminando el corrector. Vean, es bastante potente. Por todos lados. Y después voy a tomar mi polvo de Bisú y con este voy a sellar. Y esto va a terminar de fundir todo porque este polvo es una base de maquillaje en polvo. Entonces también me da cobertura y va a unificar todo el tono de la piel. De hecho, ven cómo alcanzo a fundir aquí el rubor. Y como lo estoy aplicando con esponja, pues está teniendo muchísimo más cobertura. Y voy a tomar este rubor. Ya lo voy a poner contorno. Es el rubor durazno, también de Bisú. Es un tono súper lindo. Que despierta bastante como el rostro. Le da ese toquecito. Y vean cómo se va transformando por completo el maquillaje con ciertos detalles. Y ya para los labios me puse mocha de Bisú. Y encima me estoy poniendo este labial de Sinless Beauty. Que tiene un acabado más cremosito. Entonces está perfecto para este tipo de te limas donde se resecan mucho los labios. Pues no los sientes resecos para nada. Y para terminar con todo esto, vamos a sellarlo. Lo voy a estar haciendo con este fijador de Chilllamp. Que es este aquí. Deja como una sensación súper refrescante en la piel. Y vean cómo queda el look con dos o tres toquecitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!